Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Miren, pues yo al final, aquí estamos con los dos bebés y ahorita ando con una gripa, una tos, dolor de garganta, los ojos, me anda, se me pone bien rojo y me puse curio boca para que así no, yo lo proteja un poquito a estos nenes y miren, pues aquí tengo mi pelo, me da risa miren, aquí tengo mi bebé, está greñuda, pero aquí la tengo lo bueno que aquí tengo mi hijo, él me está ayudando un poco con ellos él se encarga del bebé cuando lo tengo allá abajo y después ya lo tengo para acá arriba pero así yo me, saben, me he tomado muchas, varias pastillas y algunos de ustedes y no me quieren calmar y ayer me fui, bueno, me consiguieron pastillas de penicilina o ampicilina y es la que me estoy tomando y ando bien greñuda en serio que no me da gana ni tocarme el cabello pero aún así, miren, así me estoy yendo a trabajar y aquí estoy mi pelo aquí está mi como se ríe hola, dile mi amor hola, dile mi mamá, te me andas cuidando porque Mayra, Jennifer ya se fue a trabajar dile mi amor uy, aquí está el muñeco y bueno, aquí estoy nuevamente y bueno, este es el primer día y aquí estamos así es que ay, miren estoy bien greñuda pero no importa, no importa lo importante es que yo estoy aquí con mis nenes así es que aquí los tengo por ratitos en el brazo luego lo meto en su mecedora ahí y la otra carriola pues allá abajo está pero no la hemos traído pero bueno así es que ahorita a ver si lo sigo grabando y si no, hasta mañana igual hola, muy buenos días mi gente bonita bueno, aquí miren les muestro este hermoso arreglo este ya tiene días el día veinti... sí, el día veintidós mi yerno se lo regaló a mi hija por su aniversario de bodas y miren, como ven varias rosas ya están bien marchitaditas entonces lo que yo voy a hacer es sacar estos miren, estos están bien hermosos no están marchitadas para nada y los voy a poner en agua ya tengo aquí mi jarrón tengo una jarrita aquí lo voy a poner en agua entonces voy a sacar todo esto y lo demás lo voy a tirar porque pues así nada más está aquí en la mesa pero pues ya está casi bien bien marchitada y para que no se seque esto bien rápido las voy a sacar de acá y las voy a poner en agua y pues esta que está marchitaditas las voy a tirar y ahorita aquí estoy con mi bebé y el otro bebé está allá abajo está durmiendo todavía por eso no lo hemos traído para arriba pero ya de que se despierte ya lo vamos a traer es que voy a arreglar esto miren lo que saqué este poquito de romo esta macita nada más saqué de la macita grande que está aquí es que esto ya no sirve por eso ya no lo saco tal vez esta pero ya está muy negrita igual no me gusta y ya no hay ninguna que esté bien viva 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 tal vez sea esta a ver no pues si está igual todas están iguales a ver esta que todas están iguales ya están bien marchitaditas por eso ya nada más estas aquí miren está muy bonita así como me quedó es bien poquita pero así quedó es que esta la dejo aquí y esta pues ya la voy a tirar a la basura esto fue feliz aniversario de de su de mi hija a esta mariposita ya la voy a poner aquí para que les quede este de recuerdo también bueno también la tarjetita la voy a poner para que no no se no se tire y ellos tengan su recuertito aquí ahí lo tengo así es que bueno se quedó y ahora sí me voy a poner a limpiar porque no he hecho nada 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 esta niña anda de chillona aquí está aquí está mi greñuda anda de chillona no he podido hacer nada pero ya me voy a poner a hacer algo hola muy buenos días mi gente bonita como se encuentran el día de hoy bueno de algunos días miren aquí estoy nuevamente hoy lo que voy a preparar va a ser unas costillitas de puerco bueno compre costillita y compre unos pedacitos de espinazo también de puerco ya teníamos ratos que no comíamos esto la carne de puerco y esta vez se me antojó preparar esto y aquí estoy avanzando con mi arrocito estoy preparando un arrocito blanco para acompañarlo con la costita de puerco esta la costita lo voy a hacer en salsa en salsa roja miren el arroz que así ya está lista le falta poquita nada más voy a dejar que se cosa bien y bueno y así yo estoy avanzando ahorita que mis nenes están durmiendo porque cuando se despierta no me da tiempo de nada de hacer nada entonces esto es lo que voy a preparar hoy la costita de puerco en salsa roja y el arrocito blanco y ayer preparé unos frijolitos nada más con no digo nada más unos frijolitos gracias a dios verdad porque hay comida unos frijolitos con chicharrones aquí lo tengo miren aquí están así es que bueno así empezamos el día de hoy estamos ah aquí hoy es 2 hoy es 2 de abril wow que rápido pasan los días así es que bueno yo aquí voy a continuar ya la vi un poquito detrás y nada más me falta barrer y trapear y lavar con las ollas que tengo aquí que ayer no el domingo hicimos tacos de carne asada así es que bueno voy a aquí me quedó mucha carne todavía pero no lo quiero tirar porque me quedó muy rico esta carnita ahí es que lo voy a guardar tal vez mañana haga yo unas gorditas con esta carne para no desperdiciar la comida porque en estos tiempos no estamos para desperdiciar la comida así es que yo voy a continuar y aquí estoy friando la carne miren con cebollita le posee la mitad de una cebolla grande así es que ya la estoy friando la carnita que quede doradita doradita y aquí la licuadora pues ya están los jitomates le puse 3 dienditos de ajo y 5 chiles verdes y esta pues lo voy a licuar miren ya está bien doradita la carne ahora agregarle la salchita esta es una comida muy sencillo y muy fácil de preparar no tiene gran ciencia pero igual yo se los comparto porque me gusta compartir lo que yo hago yo sé que no es de gran calidad este video pero me gusta y de mucho corazón yo se los comparto porque pues igual ya tiene días que no he subido ningún video verdad ningún video iba a decir videito pero no me salió pero bueno aquí ya está miren la carne de puerco este es un poquito de espinazo con costillita de puerco bueno pues lógico es de puerco verdad le iba yo a agregar los palitos pero no encontré lo que había estaba muy fea así es que no encontré los palitos bonitos para agregarlo así es que así nada más esta vez así lo voy a hacer nada más sin los palitos pero igual está muy rico muy rico ahorita le voy a agregar un poquito del mismo caldito de donde puse a cocer la carne y aquí mismo puse a cocer el jitomate y los chiles entonces ahorita ya le voy a agregar un poquito para que agarre más el sabor con el juguito con el caldito de la carne que salió así es que miren pues ahorita van a dar apenas a las 10 de la mañana y yo ya terminé pues mi arrocito ya está aquí lo puse un ladito aquí está mi arrocito y pues esto pues ya casi está que herva unos 15 minutos así lo voy a dejar que herva bien y ahora sí me voy a poner a lavar los trastes me salieron otro poquito detrás de lo que estuve ya dando a desayunar los niños ya desayunaron ya también yo ya tomé no tomé café tomé un tecito de manzanilla y pues me voy a poner a lavar lo que sacamos y pues mi licuadora aquí está la que acabé de ocupar también así es que voy a checar mi bebé a ver qué está haciendo miren aquí está mi gorda mi greñuda no quiere su mamila ya la hemos dado pero no quiere no quiere mamacita no quiere no quiere así es que para más el ratito y bueno y ahora sí miren ya está bien bonito el clima miren los árboles ya tienen florecitas miren qué bonito se ve cuando ya es la primavera aunque aún así así el 100% no se ha compuesto el clima porque de repente llueve de repente ahorita aún así está cae como agua nieve pero pues ya ya se está componiendo y ahorita está algo de frío pero pues para estos niños igual no ellos no sienten frío y miren aquí están jugando de de ¿cómo se llama este? de voleibol no no es de voleibol es de béisbol aquí están ellos y pues allá están las gallinas miren ahí están las gallinas las gallinas ponedoras ahí está mi otro bebé y bueno así es alrededor de aquí de la casa miren me encanta este clima por eso cuando voy a México allá hace mucha calor mucha calor pero aquí está muy bonito el clima me encanta así es que aquí estamos bueno ahora sí miren voy a almorzar ya aquí está mi comida voy a probarlo mmm oh my god es bien picocito me quedó bueno voy a almorzar así que aprovechito miren aquí tengo mis dos bebecitos aquí ya los comí de pañal ya los ya los voy a dar su mamila porque ya los preparé la mamila ya está ahí lista así es que a comer niños a comer y bueno pues nos vemos en un próximo video gracias por ver este pequeño canal y Dios me los bendiga un fuerte abrazo cada uno de ustedes es Gracias.